Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más. Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes y como veis hoy os traigo un vídeo de complitas, recibidos y regalitos. Bueno, lo primero de todo ya me habréis notado que estoy con la voz tocada, estoy malita y bueno, de hecho, este domingo pasado, esto lo estáis viendo un viernes, pues el domingo pasado no hubo directo porque, bueno, me cogí un trancazo, me pilló migrañas, era imposible para mí hacer el directo del domingo, ya sabéis que nunca fallamos, pero bueno, yo es que me he encontrado realmente mal y por eso no era capaz de tirar con el directo para adelante. Así que nada, a ver si ya se me termina de ir, que estoy mucho mejor, pero todavía voy a ir arrastrando el trancazo a ver si ya pasa pronto. Y bueno, pues lo dicho, como habéis visto, son las compras recibidos y regalitos, bueno, por parte de mi pareja en este caso, de este mes. Entonces, he sido bastante buena, la verdad, no he comprado mucha cosa, antes de comenzar el vídeo, ahora mismo que estoy grabando esto, pues ayer abrí el listado de venta de Dicant, así que bueno, pues si estáis interesadas o interesados, me podéis contactar tanto por correo, que lo vais a tener aquí en la cajita de información, como por privado en Instagram. Os lo digo porque lo tengo abierto dos semanas, no sé algo que vaya a tener de continuo, e iré viendo si veo que os gusta, pues a lo mejor lo abro una vez al mes o una vez cada dos, pero bueno, ahora mismo tengo pues ese listado abierto de la gran mayoría de mis perfumes, que comparto con vosotras y con vosotros, así que nada, si os interesa, pues os dejo eso por ahí. Y ahora sí, lo de siempre, compartir, suscribiros, darle a ese me gusta que no cuesta nada, y lo tenéis justo aquí abajito. Si os gustan también los vídeos, pues de chafardeo, de lo que me ha ido llegando. Y ahora sí, pues vamos a empezar. Bueno, voy a comenzar por mi... voy a empezar a lo grande, por mi gran compra de este mes, porque realmente, pues sí, ha sido la compra más tocha, en la que me he gastado más dinero, y pues conseguí este Altair de Parfums de Marley, bueno, está abierto, solo que, bueno, le he dejado el plástico que lo acabaré quitando, porque me da un poco de... no les digo, pasa, sois de dejarlos... comentadme aquí abajo, sois de dejar el plástico, se lo quitáis, ya me contaréis. Y bueno, pues este lo conseguí a través de Nati, de Mundo Fragancias, que ya sabéis que venden tanto perfumes precintados, testers, etcétera, si queréis el contacto, pues me lo podéis pedir también, y os lo paso sin problema. Este caso, pues es Altair de 125.000 litros, que este, pues, lo compré precisamente porque sabía que iba a abrir el listado este de Decan, porque yo, sinceramente, una botella de 125.000 litros para mí sola, pues como que no, la verdad. Esta es la botella, sinceramente, no me gusta nada, lo que me encanta es lo que hay en su interior, es un perfume avainillado maravilloso. La verdad, es súper unisex, y de hecho este perfume es de la línea masculina, pero esto es súper unisex, me enamoré de él cuando lo probé por el Decan que tengo de Pafor y que estoy terminando, pero nada, eso, me cogí la botella de 125, aparte, porque estaba muy bien de precio, venía precintado y todo, y también pues con la idea de sacar, pues, como un tercio de la botella, o a lo mejor incluso la mitad, a base de Decan, así que si queréis probarlo, pues que sepáis que está en el listado. Como digo, la botella no me gusta nada, pesa un montón, eso sí, y obviamente también es un perfume muy grande, pero en los acabados me parecen, sinceramente, para el precio que le piden a este perfume, muy feo. La botella sí, de hecho puedes casi que matar a alguien con este tapón, que pesa horrores, pero la botella en sí me parece horrenda, aparte del color, que no os digo a lo que me recuerda mejor. Eso ha sido, pues, digamos, el mayor desembolso de este mes. Luego os enseño, pues, por ejemplo, un regalito, un regalazo, mejor dicho, que me hizo mi pareja. Y bueno, como compartimos en el grupo, en el canal de difusión, que también lo vais a tener aquí abajo, que es un canal de difusión, donde Paula y yo os compartimos novedades y ofertas que van saliendo, pues en la página Rafinat pusieron un 25% de descuento, o un 24, si no recuerdo mal, por San Valentín. Y mi chico, pues, me regaló este lunes feline de la casa del atelier de Sors. Bueno, aparte que, bueno, os tengo que decir que esta es una edición especial, cuesta lo mismo, pero venía con este estilo rollo... no me va a salir ahora el nombre, Art Deco. Me encanta el Art Deco, me gusta muchísimo y, costando lo mismo, pues, la verdad, preferí coger como esta edición limitada, que me parece súper bonita. Este es el frasco con el caballito de mar, que es el logo de la marca. Y bueno, tengo que decir que yo conocí este perfume gracias a mi seguidora Elisa, que me mandó un dicán, el cual, por cierto, le pasé a Paula para que ella lo pudiera probar bien. Y bueno, es esta maravilla, que la verdad, es el único perfume a día de hoy que tampoco he probado muchos, pero este me conquistó. Es de 100 mililitros, por cierto, creo que no lo he dicho, si es de 100 mililitros. Y bueno, viene con las partículas de oro, la presentación es preciosa. Y como veis, también lleva aquí el diseño este Art Deco en lo que es el frasco. No sé, es un perfume inciensado, dulce... Es una maravilla. Ya sabéis que me encanta a mí esta nota y la verdad que tener este perfume, que tenía un Weasley's, pues me hace muchísima ilusión. Así que esto fue un regalito de mi pareja. Como sabéis, en las compras no entro en tema de notas, etc. Aparte, estoy congestionada, ¿vale? O sea que si veis algún corte, eso porque toso, estornudo, tengo moquitos, etc. Es lo que tiene también estar mala. De hecho, hoy me he maquillado, pues me he intentado dar buena cara, porque si veréis la cara que tenía sin maquillar, de verdad, horrendo. Por cierto, a la vez que se me ha olvidado, a la vez que pedí este Altair, a Nati, de Mundo Fragancias, que por cierto, la nombro mucho y podéis llegar a pensar que esto es alguna colaboración o algo, pero no, yo le pago todos los perfumes que le pido. Bueno, pues me consiguió, he bien listado esto. Y dije, bueno, si sale mal lo vendo y ya está, porque es un perfume, pues, muy buscado. Y es este Ángel, Os Sucre. Es un tester, ¿vale? Venía sin caja. Y este, si no recuerdo mal, creo que era el de 2016. Creo que sí. Aquí vienen las notas, lleva sorbete de frutas rojas, merengue, patchouli, vainilla, bueno. Es esta preciosidad de aquí, de 50 mililitros, una edición limitada. Me lo voy a atomizar, a ver si lo puedo oler, porque estoy, como digo, algo huelo, pero estoy con el olfato súper tocado, el trancazo este que tengo. Mirad que no me gusta Ángel nada, pero nada, nada. Y sin embargo, este perfume me ha gustado muchísimo. Se nota ese patchouli mucho más rebajado, el toque sobre todo del merengue, ese dulzor, los frutos rojos, de verdad, maravilla. Este, la verdad, que para ser un descatalogado, me costó, creo que fueron 46 euros. Me lancé a ciegas, pero porque sabía que si no me gustaba lo iba a poder revender, y bueno, en este caso, os tengo que decir que se queda conmigo. Bueno, más cosillas. Pues hablando de Mugler, que por cierto, este que os he enseñado, el Osucre, es de Thierry Mugler, también de Thierry Mugler, ya sabéis que a mí me va mucho la línea masculina, pero a mi amiga Raquel, que hizo un directo de mercadillo en Instagram, y vendió muchísimas joyas, pues al final se me calentó el morro, por así decirlo, y no salía, no salía, y le acabé comprando yo este Ángel, Eau de Parfum de Thierry Mugler, edición pasión. Yo os contaré las notas, pero bueno, sí que es verdad que es un perfume, para mí, más complejo que Ángel. Es una edición, por cierto, solo de 25 mililitros, mirad qué cosa más bonita. Es la estrella igual, solo que en un rojo, rojo fresa, preciosísimo, pero preciosísimo. Es un rojo, sí, un rojo acerezado, por así decirlo. Es un perfume precioso, me voy a poner aquí un poquito, este lo voy a dejar un poco más para ocasiones especiales. Este sí tiene ese patchouli, más tirando ángel, pero tiene un punto como frutal, dulce, jugoso, pero, como digo, con ese patchouli, que por ejemplo el anterior, el Osucre, no tiene. La verdad que me ha gustado mucho, me hace muy feliz, pues también tener otro Thierry Mugler, que ya sabéis que a mí esta casa, pues me cuesta, sobre todo, hay perfumes que para mí son muy bonitos, y son muy originales, pero no van conmigo. A mí me cuesta más, pues esta casa, sobre todo los diseños, bueno, los diseños, las fragancias anteriores, que eran más, pues eso, Thierry Mugler, que es por lo que se caracteriza para mí, que era una casa de perfumería, realmente original. Bueno, más cosillas, pues me compré un árabe, que por cierto, tema de perfumes árabes, esta semana que viene, justo esto lo estáis viendo, un viernes, pues si no recuerdo, es o el martes o el viernes de la semana que viene, vais a tener una reseña de perfumes árabes, que he estado probando, y no os he enseñado, uno de ellos que va a salir, en esa reseña, es este de aquí, de la casa Zimaya, que por cierto, es una casa que, bueno, que es la primera vez que yo, que yo compro un perfume de esta marca, porque aunque he visto algunos, no veía buenas reseñas, pero vi este en Makeup.es, que es este, Rabab Gems, este de aquí, bueno, el diseño, la verdad que es muy chulo, está muy bien la caja, y bueno, pues vi esto, y dije yo, uy, el tapón es como los de Sospiro, porque es que es clavadito a los de Sospiro, y la verdad que la botella, de primeras, me encantó, además es un perfume que me costó 17 euros y pico, o sea, súper bien de precio, es de terciopelo, morado, es que es clavado a los de, bueno, los de Sospiro, o a los de Sergios, en este caso, este, pues digamos que, lo comparan con acento, de Sergios, ya os hablaré de él, porque como digo, la semana que viene vais a tener la reseña, y bueno, pues os hablaré más en profundidad, no os puedo comentar, desde ya os lo digo, parecido, porque aunque yo haya probado acento, en el stand de Sergios, pues no, o sea, no puedo tirar de recuerdo, porque, os mentiría, vale, lo probé, pero no me acuerdo, pero pues sí, os hablaré de él, a qué huele, cuánto me dura, etcétera, etcétera, porque es un perfume, que por el precio, pues ya veis, que solo lo que es el aspecto, está muy bien, bueno, más cositas, me mandaron la segunda colaboración, de Arabia Nauras, hace pues nada, escasos unos días, os la voy a enseñar, que tengo aquí la cajita, aquí está la cajita, nos mandaron también otras cositas, que ya os contaremos, porque de momento, no podemos pues desvelar nada, ya que a Paula también, nos han mandado otro perfumico, pues yo, en este caso, para esta segunda colaboración, de también, pues de Maison As Rar, elegí este Red Velvet, tenéis el directo, que os lo voy a dejar aquí abajito, donde os hablamos, pues de todo lo que habíamos probado hasta el momento, de los primeros perfumes que elegimos, y bueno, mira qué cosa más bonita, viene como en esta cama, como de seda rosa, pastel, y este frasco, y este frasco, que es divino, este, pues yo lo cogí, porque además, es un perfume, que voy a poder usar ahora, en primavera, verano, y obviamente, pues si tenía que elegir otro, no me iba a tirar un perfume, otoño, invierno, ya para la época en la que, empezamos a entrar, y aquí sobre todo, en Sevilla, que hace, pues de aquí a un mes, ya tenemos calor, pues elegí, tirar por este Red Velvet, que, pues digamos que, comparte notas, con, y se parece bastante, a Burberry Hair, de Burberry, a mí ese perfume me encanta, de hecho era uno que tenía pensado, pues incluso comprar, pero es verdad que una vez, una vez probé este Red Velvet, pues sinceramente dije, bueno, pues realmente, no es necesario para nada, porque se parece muchísimo, no obstante, tema de rendimiento, duración, a qué huele, etcétera, pues ya os hablaremos mejor de él, este caso, el mío y Paula, el suyo, pero bueno, me hizo muchísima ilusión, pues que Julia quisiera volver a colaborar, con nosotras, porque bueno, estamos súper contentas, tanto los perfumes, todas las que habéis comprado, estáis súper contentas, con, con los muchos perfumes, que habéis pedido, porque a veces, hacéis unos pedidos, que de verdad, nos dejáis locas, de cuatro y cinco, pedidos, o sea, de cuatro y cinco perfumes, una locura, estáis como cabras, pero está, está gustando muchísimo a la gente, y se nota, porque son perfumes buenísimos, bueno, otra incorporación, muy, muy interesante, que llegó, es, de Teodoro Scalotinis, es, esta marca griega, que pues sinceramente, llevaba ya detrás de probar, un año, un año llevo, queriendo probar esta, esta casa, y se han incorporado, cinco perfumitos, os los voy a nombrar, pero de esto, queremos, pues tanto Paula, como yo, hacer un directo, sinceramente, de esta casa, hablaros un poquito más, qué nos parecen los perfumes, cuáles nos gustan más, etcétera, etcétera, bueno, pues se incorporó, vainilla, las cajitas son así, son perfumes de 50 mililitros, en este caso, hay tanto estos, como los extractos, vale, que son más caros, pero estos cuestan 45 euros, eh, además es, nos molaba por eso, porque hablan muy bien, no son perfumes, que tampoco hablé muchísima gente de ellos, pero los queríamos probar, porque tienen muy buena pinta, por un lado se vino vainilla, por otro lado se vino gardenia, como veis el packaging de todos es igual, os voy a enseñar la botella de uno, la verdad que es un packaging súper austero, a mí me gusta un montón, la verdad, porque para tener algo feo, prefiero algo así, que son todos iguales, con su etiqueta negra, la verdad que está muy bien, y sobre todo que prefiero botellas así, que inviertan en lo de dentro, y no tanta, a lo mejor a veces, ya sabéis, parafernalia, para que lo de dentro sea regulero, pues lo prefiero así, como digo, gardenia, otro que le tenía muchísimas ganas, por no decir el que más, lemon tart, o sea, desde que salió este perfume, que se llame tarta de limón, pues ya imaginaros, que me, gustándome lira, gustándome devotion, pues lemon tart, de Teodoro Scalotini, lo quería sí o sí, coffee addict, como no, ya sabéis, me flipa el café, tengo un montón de perfumes con café, y de hecho tenéis vídeo, solo de perfumes con aroma de café, así que lo vais a tener aquí abajito, y otro que me picaba muchísimo la curiosidad, es Caramelut, eso por ahí, también no, también, tenemos una muestrecita, del mismo que, que queríamos probar, así que bueno, lo dicho, de estas cositas que se han incorporado, tanto Paula como yo, pues, os hablaremos, más adelante, porque también los estamos probando, ya sabéis, que no nos gusta hablar, las cosas, sin probarlas, que más, que más cositas, bueno, se vinieron dos backups, de hecho, pues justo, el vídeo anterior a este, no, el anterior, el de este martes, que lo vais a tener aquí abajo, por si no lo habéis visto, fue un vídeo, que yo pensaba, que no os iba a interesar, y bueno, pues ha resultado, que os ha encantado, a veces las cosas son así, yo pienso que no os va a gustar, me lo pedís, lo hago, y oye, sorprendentemente, pues os ha gustado muchísimo, que el tema iba, pues sobre mis perfumes, de repuesto, y de hecho, pues en ese mismo vídeo, aparte de otros muchos, os enseñé, que tengo en repuesto, la Belle de Parfum, la edición, antigua, ya os lo comenté, que lo han reformulado, y de hecho, en el apartado de comunidad, del canal, tenéis una foto, de cómo saber, cuál es el antiguo, y cuál es el nuevo, obviamente de manera física, en las tiendas online, es una lotería, yo si andáis buscando el antiguo, lo que os recomiendo, es ir a tienda física, porque online, hay tiendas que han cambiado las fotos, otras que no, etcétera, así que nada, tengo repuesto, la Belle de Parfum, porque es un perfume, para mí, infaltable, en tema de diseñador, y no me podía faltar, el quedarme, sin este perfume, y otro, que sí que está descatalogado, y ya cada vez, es más y más complicado, de encontrar, la Nuit 3 o a la folie, este pues, me volví loca, yo os lo conté, que tuve meses, que lo veía en la perfumería, y dije, bueno, ya lo cogeré, no sé si cogerlo, bueno, pues cuando de repente, no se veía, fue cuando a mí me dio la neura, y bueno, pues de repente, repusieron unas pocas unidades, en Douglas, me lo compré, lo volvieron a reponer, lo avisé, y bueno, pues ya tengo el mío, la Nuit 3 o a la folie, que es otra maravilla, para mí, de la perfumería de diseñador, que no me puede faltar, bueno, más cositas, como veis, pues tengo variadito, este mes, aunque, como digo, ya veis que, compras mías, tampoco hay muchas, bueno, esto me lo regaló mi chico, también, está muy espléndido, últimamente, el pobre sabe que, puedo comprar pocos perfumes, y me hace bastantes regalitos, la verdad, no me puedo quejar, ni un poco, bueno, novedad novedosa, de Lancome, la Nuit 3 or, Le Parfum, de momento, que yo sepa, solo está el de 100 mililitros, que pasó un poco, también con el anterior, con el Fleur de Nuit, que también tengo, lo sabéis, os lo he reseñado en el canal, bueno, pues, este, tenía muchísimas ganas, de las novedades, que han ido saliendo, en lo que llevamos de año, era el que más ganas tenía, porque esta línea, pues, tengo muchísimos ya, de hecho, tengo pendiente, haceros un vídeo de, de esta gama, y haceros un ranking, ya me contaréis, que os parece, Paula me dijo, que ella fue la que me dio la idea, de hecho, el que hiciera un ranking, de esta línea, es preciosísimo, el perfume, ya me contaréis, que os parece, pues a lo mejor, hacer ese ranking, y de paso, haceros una reseña de él, porque este sí, ya lleva, pues, unas semanas conmigo, ya lo he estado probando, y bueno, de todas maneras, de aquí a que lo grabe, puedo probarlo más todavía, tiene este, bueno, este color, morado, oscuro, súper bonito, con el lazo, en terciopelo morado, es divino, es divino, y bueno, que os tengo que decir, que fue olerlo, en la perfumería, y me encantó, me enamoré, y mi chico dijo, bueno, te gusta, pues, te lo, te lo regalo, así que se vino para casa, de momento, como digo, solo está el de 100 mililitros, supuestamente debería haber más, pero yo no sé, si es que aquí a España, solo nos traen los de 100, para que sueltes la panoja, así, de los 100 euros, que cuesta este perfume, pero bueno, os recomiendo probarlo, como siempre, ya sabéis, nunca os digo, compréis a ciegas, porque además estos perfumes, lo podéis probar, pues en todas las perfumerías, así que acercaros a olerlo, bueno, pues otra novedad, que se ha venido también, a casita, de Skada, en este caso, Brisa Cubana, cada año, Skada lanza, pues una edición limitada, de un perfume de verano, en este caso, siempre son, o de Toilets, y la de este año, pues es Brisa Cubana, hay otra, que nunca me acuerdo del nombre, os lo dejaré por aquí en pantalla, que yo no sé, si va a llegar a España, porque me parece raro que saquen dos, no sé si es que a lo mejor es para otro país, a ver si lo puedo conseguir, porque estoy ahí detrás de él, que también tiene muy buena pinta, la caja es preciosa, pues si da como ese rollo de tropical, y demás, nos deja como un poquito, a entender de qué va el rollo de esta o de Toilet, ya sabéis que el del año pasado, me enamoré, lo compré para un regalo, y me lo acabé comprando yo, que era el Santorini Sunrise, pues en este caso, esta preciosidad, que tiene el mismo formato que todos, pero con colores amarillo, muy clarito, en degradado, pues a un tono rosita, claro, es precioso, y desde ya os digo, que aunque miréis las notas en fragántica, le pasa, incluso más todavía, que el del año pasado, tú ves las notas, y no tiene nada que ver, a lo que huele este perfume, aquí tenemos una maravilla tropical, entre mango y sobre todo papaya, un dulzor frutal riquísimo, que os recomiendo probar, además este está el grande, por unos 49 euros en perfumería, yo os digo que a las que os guste, lo tropical, frutal dulcecito, esto os va a encantar, o sea, yo fui a ponérmelo en el brazo, y los ojos se me pusieron así, os recomiendo probarlo, porque es una maravilla, que fijaros, que estoy hasta pensando, no comprar otro frasco, porque esto, tener en cuenta, que lo sacan cada año, y luego ya, hasta luego, o sea, se quita, se retira, o cuando se termine, de vender las unidades, que queden en perfumería, pues no vuelve, porque, por lo dicho, son ediciones limitadas, os recomiendo probarlo, porque está súper interesante, bueno, que más cositas, me mandaron desde Perfume Pure, tres perfumazos, tres perfumazos, de los cuales, pues pasado mañana, domingo, que ya retomamos el tema de los directos, os voy a hablar más de ellos, y muchas cositas más, que vamos a sacar, pero como digo, desde Perfume Pure, que bueno, todo lo que tenga código, os lo vais a tener aquí abajo, ya sabéis que en Perfume Pure, tengo un código afiliado, así que, ahí tenéis ese 10% de descuento, no acumulable a ofertas, eso sí, pero bueno, ahora mismo creo que no hay ofertas, o sea que podéis usarlo, no obstante, como digo, el domingo, voy a hablar de estos perfumes, Paula de otros tantos, y de muchas más cosas, en tema de perfumería árabe, ahí os lo dejo, bueno, me mandaron, como digo, tres perfumes, empiezo por el más tocho, el más gordito, que es este, de Swiss Arabian Garam, este perfume, pues es como de la línea alta, de Swiss Arabian, yo ya lo había probado, y fui a tiro hecho, cuando, cuando elegí este perfume, porque yo lo conocí, por mi queridísima amiga Raquel, ella cuando nos, cuando nos vimos en persona, esta última vez que estuve en Vigos, lo llevaba puesto, me enamoré, me dio un dican, y bueno, es que tenía clarísimo, que lo quería, de hecho, bueno, pues en cuanto me llegó, ya le he estado, dando caña, porque, me encanta, no quiero hablar más de ellos, os los voy a enseñar, pero os recomiendo, que no os perdáis el directo, de este domingo, vale, esto es un viernes, pues este mismo domingo, que estáis viendo, este vídeo, vais a tener directo, donde vamos a hablar, de muchas más cosas, bueno, otro que, también había catado, y que no era ninguna, elección a ciegas, porque lo quería sí o sí, es la Venture Fem, de Al Jaramay, ya veis que, presentación tan chula, con este cofre, que por cierto, no es de cartón, es de plástico duro, es súper chulo, de Al Jaramay, pues ya tengo bastantes perfumes, la verdad, con la tontería, y este perfume, pues yo ya lo había probado, que por cierto, es precioso, pero esto se ensucia, o sea, son de esos tarros, esos frascos, que en cuanto le tocas un poquito, ya te pueden coger las huellas dactilares, porque mirad que bonito, le pasa un poco como al Milestone, de Club de Nuit, es preciosísimo, de hecho, de esta línea, han sacado ya, pues un montón, yo lo único que he probado, es este, y es, divino, 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 este, pues me mandó Raquel, una muestra, y de hecho, os chivo, que ella me ha regalado este frasco, o sea, que lo tengo doble, yo feliz, porque esto es a chorro vivo, ya os contaré más de él, como digo, no quiero desvelar mucho más, para que, para que vayáis a vernos en directo, que, que os va a molar, el, lo que vamos a enseñar, básicamente, y el tercero en discordia, que es el único, que no había probado, pero bueno, también os digo, que ya sabéis, que por si no lo sabéis, lo comento, que en perfume pure, todo lo que compráis, os mandan un decant, para que lo probéis, y si no os gusta, si no habéis desprecientado, el perfume, ni lo habéis abierto, os lo devuelven, vale, pero siempre os mandan esa muestrecita, para que probéis el perfume, antes de abrirlo, bueno, pues como me gusta tanto, la línea Club de Nuit, que ya no sé cuántos tengo, cuatro, y este creo que es el quinto, pues este, en este caso, elegí este sillage, que bueno, lo catalogan como masculino, si no recuerdo mal, o como unisex, pero a mí esto, me encanta, de hecho, creo que sin duda, el más famoso de la línea, este perfume es súper, súper famoso, y bueno, pues se parece a uno, que me gusta mucho, sinceramente, y quería tener, de hecho, este también, ya lo he estado probando, bueno, los tres, de verdad, yo os lo digo, que si os gusta el Milestone, este, os puede gustar, muchísimo, de verdad, que espectáculo de perfume, aparte es que tienen una calidad, los de esta línea, que hay otros que no cogeré, porque de por sí, el perfume en el que se inspiran, no me gusta, pero de verdad, esta línea de Armaf, a mí, de verdad, me encanta, me encanta, es que todos los que tengo, son un espectáculo, bueno, y por último, tengo aquí, en esta cajita, lo que me llegó, ayer mismo, de la señora Border, de hecho, justo, este último vídeo, ha sido reseña, la señora Border, porque nos mandaron colaboración, y esta, es la segunda colaboración, en el mismo mes, hemos estado unos mesecitos, sin, sin tener perfume, porque también estaban súper liadas, y obviamente, lo primero es lo primero, pero pues, ya nos dijeron, venga, coger otros perfumicos, y ahí, pues que fuimos, que han traído, muchísimas más novedades, así que os las voy a enseñar, y pues obviamente, cuando las pruebe, etcétera, os pueda hablar de ellas, pues os traeremos, tanto Paula como yo, reseña, os voy a enseñar, lo que cogí, ya os digo, que ya habrá reseña, en primer lugar, el que se parece a Balaya, ese obviamente, se venía sí o sí, por otro lado, el Credo Imperial Millennial, que bueno, pues este se parece, a Milésima Imperial, ya sabéis que tengo también, pues su equivalencia árabe, que me encanta, el Credo Absoluto, que es, Absolute, Aventus Absolute, que fue uno de los últimos lanzamientos, de Creed, también tenía muchísimas ganas, de probarlo, Tony, Honey y el monito, que se parece, a Tomiomi, de Sergiu, Más cositas, Neroli Felices, que este se llamaba, Happy Neroli, creo que era, de Montal, que es uno nuevo, que ha salido, al igual que este, Caramelito Afortunado, que es Lucky Candy, también de Montal, o sea, son dos nuevos lanzamientos, y que más, bueno, cogí un ambientador, porque es algo que suelo pedir siempre, ambientador o vela, la última vez cogí una vela, pues esta vez, he cogido este, ambientador extradivario, a ver, zombie, que supuestamente huele, al ambientador de extradivarios, no sé si se parecerá, porque os soy sincera, pero huele esto de bien, bueno, ya lo he, ya lo estrené, lo estrené el otro día, y lo eché por todo el cuarto, me encantan los ambientadores, de la señora Borde, creo que ya tengo como 4 o 5, me gustan mucho, luego otra novedad, hierbas de agua, que este era, lo voy a dejar por aquí el nombre, el al que se parece, porque es que, a veces me cuesta recordar, el nombre de los originales, me quedo ya con el nombre de estos, herbal acuática, creo que era, herbal acuática, sí, también pedí muestrecitas, pero bueno, ya os lo enseñaré, porque al no tener los nombres, pues no me acuerdo exactamente, de cuáles pedí, luego musa de terciopelo azul, que también es novedad, que este era, blue mask, algo más, no me acuerdo, y por otro lado, fascinante jazmín, que este, se parece a, bewitching jazmín, de penhaligon, y que se me olvidaba, este mini winnie tan cuco, que es un extracto, de error blando, que este sería, para onda, no, la más, perdón, la más, de nasomato, este viene así en rolo, en el extracto chiquitito, pero bueno, los tengo que probar, me llegaron ayer, estoy con el catarro, así que obviamente, prácticamente, no pude oler nada, así que no me preguntéis, por favor, no me preguntéis, porque estoy con la nariz fatal, así que no me preguntéis, y he probado ya algo, porque literal, me llegó ayer, y todavía estoy con el catarro, ¿vale? y bueno, pues, no se me olvida nada más, el resto de los árabes, no os los voy a enseñar, os he enseñado uno, que va a salir, como digo, esta semana que viene, en esa reseña, pero hay otros, cuatro, que van a salir más, o sea, que os voy a hacer una reseña, de cinco perfumes árabes, que han sido, pues, lanzamiento, hace muy poquito, muy interesantes, poco vistos, así que bueno, alguno un poco más visto, pero bueno, así sabéis también mi opinión, etcétera, etcétera, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que se os haya hecho ameno, ya me contaréis si habéis pecado mucho, en este mes, este mes de marzo, pues creo que voy a ser bastante buena, la verdad, no tengo mucha intención de, de comprar gran cosa, pero bueno, a lo mejor alguna cosilla así low cost, árabe y eso, pues ya sabéis que, como que cuesta menos darle al botón de comprar, pero bueno, ya me contaréis que os ha parecido el vídeo, os mando un besazo enorme, y nos vemos muy prontito, chao.